Las dos mujeres asesinadas en zona rural del municipio de Fortuna en las últimas horas, según se dio a conocer por fuentes extraoficiales, que oscilaban entre los 26 y 30 años de edad, fungían dentro de la representación a la comunidad en el municipio de Tame, lo que mantiene en luto la acción comunal del departamento. Fueron asesinadas dos mujeres ilustres dirigentes comunales del municipio de Tame. Se trata de Fernanda Mesa Yanguma, que fue presidenta de Junta de Acción Comunal del barrio Boyacá por muchos años. Igualmente fue secretaria general de Asojuntas en dos periodos consecutivos que este servidor fue presidente de esa asociación. Ella fue mi secretaria general y actualmente se está desempeñando en el cargo de fiscal de la Asociación Municipal de Juntas. La otra persona, la otra mujer, se trata de Lady Milena Méndez Durán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda y centro poblado de San Salvador. Fueron las dos personas asesinadas. Las mujeres, según el diputado Wilson Carrillo, venían librando duras batallas por la inversión en sus sectores y defensa de intereses colectivos de las comunidades. En defensa de la comunidad, ya le digo, Fernanda era actualmente dirigente comunal fiscal de Asojuntas del municipio de Tame, atendiendo todos los requerimientos de 162 juntas de acción comunal que tiene el municipio de Tame. Y Lady, pues era presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de San Salvador y de ese centro poblado. Venía luchando Lady por el tema de la construcción de la vía de Tame, Puerto San Salvador, la construcción del puente sobre el río Tame y la defensa también de unos muros de contención del río Casanare que amenazan precisamente con llevarse en el puente actual. Las autoridades guardan completo hermetismo frente al tema. Ni las fuerzas militares encargadas de la seguridad en las zonas rurales, ni el comandante del departamento de policía ha entregado declaraciones sobre el hecho, pero los comunales buscan acciones que sean de choque, con el fin de que se les entregue una respuesta en la razón de los asesinatos y en busca de unas garantías que le permita continuar con el ejercicio comunal. Nosotros aspiramos a hacer un comunicado de orden nacional con respecto a tres cosas importantes. Primero, que esas dos mujeres habían solicitado medidas de protección, habían ya denunciado que habían sido amenazadas. Hacer un llamado vehemente y contundente a los grupos al margen de la ley, a la misma fuerza pública, al Estado, porque es que la dirigencia comunal del departamento de Arauca ha venido siendo amenazada por todos los actores armados del departamento de Arauca, incluyendo el mismo Estado, la fuerza pública. Son varias las mujeres que han sido asesinadas en los últimos meses en el departamento de Arauca. Sin embargo, las diferentes entidades defensoras del derecho de la mujer siguen guardando completo hermetismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!